Hola amigos de Facebook, ojalá que puedan compartir conmigo esta directa, nunca pido compartir, pero creo que en estos momentos se hace necesario a raíz de una entrevista o más bien una especie de documental político al estilo del Estasis Alemana, donde el doctor Carlos Vázquez comienza a desacreditar la figura de Junior y como tal lo que busca básicamente es opacar la espontaneidad de una marcha popular del 15 de noviembre por los derechos y libertades del pueblo de Cuba. Yo solamente quiero dejarles saber a ustedes cómo fue que yo conocí a este Carlos Vázquez, que se dice doctor, especialista de medicina general integral y oncólogo. Bien, esta persona yo la conocí a través de mi amigo Oscar Casanella, quien me lo presenta, justo cuando había una crisis de medicamento, particularmente de Trastuzumab, en el año 2016 en el Hospital Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Ese anticuerpo monoclonal era esencial para prorrogar la vida de mujeres con cáncer de mama, particularmente HER2 positivos. y resulta ser que esta persona, cuando yo la conozco en casa de Oscar Casanella, trata de darme como una especie de persuasión sobre que el medicamento iba a llegar, que había unas fallas en los pedidos, a lo cual rápidamente yo le respondí, mira, evidentemente no estás al tanto de lo que estás hablando. Tú no formas parte de la farmacia ni de la división de medicamentos porque ese medicamento, del cual depende la vida de mi hermana, se ordena de un año para otro año y estamos justamente en el mes de septiembre y el medicamento ya no está. Es decir, el medicamento se consumió, no. El medicamento o se dilapidó o no se hizo la compra completa o el dinero se ha desviado para otro tipo de interés del Estado, pero no ha sido tal como tú estás diciendo. Él, obviamente, cuando yo le di este argumento sólido, contundente, como que cambió su mirada y dijo, no, pero ahora no es el momento porque estamos en una exposición de arte, de pintura o algo así por el estilo, fue donde yo lo conocí en una casa de Oscar Casanella o de la familia de Oscar Casanella. Y entonces me dijo, no, no vamos a seguir en esta línea porque la exposición es muy bonita y demás. Yo le dije, no, pero sí te aclaro justamente para que sepas como médico del oncológico que lo que está pasando con la carencia del medicamento trastuzumano tiene nada que ver con que ha habido una descoordinación en la compra o algo por el estilo, ni en el orden de los pedidos porque eso se ordena de un año para otro año, como ya te expliqué. Así fue como conocí a este esperpento que luego se acercó en el propio 2016 cuando yo protagonicé una huelga de hambre y de sed frente a el departamento de quimioterapia ambulatoria del INOR, justamente porque ya mi hermana llevaba prácticamente dos meses sin medicamento, sin el trastuzumab y comenzaban a proliferar las lesiones en la piel, en su órgano sentinela. Este esperpento osó acercárseme. Quiero decirles que solamente en ese momento hubo dos médicos que se me acercaron. Uno fue él tratándome de persuadir, diciéndome, muchacho, no vas a lograr conseguir nada y te vas a torturar tu vida, no vas a lograr conseguir nada. Hay que esperar. Como tu hermana y otras mujeres que tampoco tienen los medicamentos y están esperando pacíficamente porque esto ocurra. Yo lo miré a sus ojos que son bastante opacos, su mirada es bastante opaca y obviamente no le respondí. Ya desde entonces yo sabría, desde aquella discusión que había tenido en aquella sala de arte en una casa privada, que ese esperpento era un esbirro de la seguridad del Estado. El otro que vino después para persuadirme que dejara la huelga de hambre y de sed en función de que llegara ese medicamento no solo para mi hermana sino para el resto de las mujeres y que fue abusado en tres ocasiones por la policía política y por la policía nacional revolucionaria de manera directa fue el doctor Braulio Mestre, el otro al cual yo ayudé a formar en su tesis de especialidad de oncología que se defendió en el hospital Hermanos Amejera, del cual yo fui el advisor de esa tesis. Por no decir otras cosas más dentro de su escritura, dentro de su confección, dentro de los análisis estadísticos, dentro de la redacción, dentro de todo. Este hombre también vino a persuadirme de manera directa, incluso con lágrimas en la cara, en un perfecto teatro para que yo abandonara la huelga de hambre y de sed. A los cuatro días y medio de esa huelga de hambre y de sed ya se le estaba poniendo el tratamiento a mi hermana y al resto de las mujeres. El tratamiento llegó el día justamente 3 de mi huelga de hambre y de sed y me llevó este mismo médico Braulio, persuadió, porque de conjunto por supuesto con el director del oncológico, porque el director del oncológico me quería ver para decirme que abandonara la huelga porque ya el medicamento había llegado y que bueno, que se le pondría la semana próxima en el orden posible a las mujeres con ese padecimiento, con esa necesidad y que por supuesto, bueno, mi hermana estaría en la cola y fue cuando yo le dije, no, usted está equivocado. Mi hermana no está en la cola, mi hermana es la primera porque es la paciente más longeva y sobreviviente con ese carcinoma adultal infiltrante bilateral Gertu positivo. Ustedes llevan dos meses sin ponerle medicamento, torturándola médicamente y yo no voy a parar la huelga de hambre y de sed hasta que yo entre con ella y testigos y yo vea y revise el bulbo de Trastuzumab y su fecha de vencimiento y así fue. Este es ese doctor Carlos Vázquez, doctor que es, ustedes saben lo que es doctor, eso es un graduado de la Facultad de Ciencias Médicas que se autotitula doctor, eso no es un doctor en ciencias médicas, eso es un simple licenciado en medicina en una especialidad de oncología. Especialidad de oncología que debió haber referido de qué especialidad de oncología tú eres, de qué especialidad eres, eres un quimioterapeuta, eres un radioterapeuta, eres un cirujano, qué es lo que tú eres dentro de la oncología. Y voy a seguir en esta misma dirección y no voy a hacer hincapié en Junior, al que yo no conozco, nunca he hablado una palabra con él, no tengo idea de quién es la persona, pero la manifestación del 15 de noviembre, así haya sido convocada por archipiélago o por Junior, no es ni Junior ni es archipiélago, es el pueblo de Cuba. Y a ese pueblo de Cuba es al que me voy a referir. Pueblo de Cuba, ustedes son los que han padecido, todo ese pueblo es el que ha padecido los oprobios de la revolución cubana, de esa revolución que ha beneficiado un grupo de militares y paramilitares en el poder que no han vacilado de musar cualquier tipo de tortura contra sus ciudadanos. Ese documental que hace la propia plataforma de la dictadura cubana, de su desgobierno, para tratar de confundir, porque está hecha justamente para confundir a los cubanos de adentro, de afuera y por supuesto para tratar de lavar de alguna manera su imagen llena de sangre, tinta en sangre, ante las autoridades tomadoras de decisiones económicas de la Unión Europea y particularmente también de Suiza, que es otro de los que soportan esa dictadura cubana con ayudas para el pueblo de Cuba. Es decir, los soportes son indirectos porque estas instituciones sociopolíticas y económicas no piensan que los dineros van a llegar a la dictadura, piensan que van a ir justamente a su destino para los cuales se concibe que es la sociedad civil cubana. Pero no es así. Y a ustedes les voy a decir básicamente que ese mismo sistema de salud pública, ese mismo sistema de salud pública es el que ha negado tratamientos oncológicos a los pacientes en ese país. Esa misma institución de salud pública, ese ministerio de salud pública es quien ha usado placebos en lugar del pertuzumab que no le han dejado ver el bulbo vacío a mi hermana como paciente oncológica de esa institución desde el 2019 para torturarla, como tenemos las evidencias científicas y como estallará dentro de muy poco ante una corte de justicia. Ya lo verán, ya lo verán. Ese mismo sistema de salud pública fue el que me cogió a mí el día 25 de junio del 2018 y en una inyección de glucosa concentrada me inyectó un inoculo altamente puro y en alta concentración de un subtipo y una variedad genética de ese subtipo de HIV para reducirme en mi lucha por mis defensas de los derechos humanos, los míos. Primero los míos y los de mi familia porque quien no lucha por sus derechos humanos y sus libertades no se respeta y por tanto no puede pedir el respeto a una sociedad y por tanto no puede pedir ni la libertad ni la democracia de un país. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Ese mismo sistema de salud pública que infectó con una riquexia, entre otras cosas, a la dama de Blanco Xiomara y que prácticamente moría de una supuesta o solamente de una tuberculosis en una prisión de Cuba. Por decirle datos de personas, de pacientes, de víctimas que conozco, que he vivido, que las he atendido de manera directa, no de forma indirecta. Con esto les quiero decir, pueblo de Cuba, cubano que me estás viendo, cubano que me puedas oír, y es que la defensa por las libertades, las defensas por los derechos es más allá de cualquier político, es más allá de cualquier organización política. Eres tú. Es tu dignidad. Quien único te podrá hacer libre, eres tú mismo. Es tu alma. Si no eres libre dentro de tú mismo, nunca serás ni tan siquiera un sapien. Serás lo que ellos han querido que tú seas. Una rata. Un burdo escalón para generar dividendos, para generar una economía, por maltrecha que fuera, que soporte a una dictadura en el poder. Ese sistema de salud pública, que es un instrumento militar para doblegar a los que disienten, para inocularle enfermedades incurables, para torturarlos con placebos y acelerar el avance de un cáncer, para provocar tuberculosis y otras enfermedades asociadas que provocan un daño inmunitario irreparable. Para eso ellos han usado a esos médicos de bata blanca, a un grupo de médicos de bata blanca que se han prestado, como este supuesto Carlos Vázquez, para dañar la dignidad de todo un pueblo. Que se hace llamar martiano. Una contradicción porque finalmente lo que él sí se hace llamar que es, es realmente un fidelista, un criminal. Porque decirse fidelista, castrista, es sencillamente reconocerse como un criminal. No me equivoqué desde que te di la ubicación, Carlos Vázquez, en aquella exposición de arte que había organizado Oscar en una de sus casas, de su familia. No me equivoqué nunca cuando te dije claramente que no había equívocos, que no había errores, que lo que había era malas intenciones. Y las malas intenciones han llegado hasta ahora. Pero como mismo ustedes tienen malas intenciones y tienen un cerebro no mucho mayor que la frente que te identifica a ti anatómicamente, quiero que sepan que existen mecanismos legales de derecho, de acceso a la justicia universal, por las cuales todos ustedes van a pagar. Ustedes no van a quedar en impunidad. Y pueblo de Cuba, si no es el 15 de noviembre, es todos los días en que te sientas libre, en que te sientas digno. Las calles no es que sean del pueblo de Cuba. Lo que es del pueblo de Cuba esos individuos y de esos individuos es su conciencia, su dignidad. Y cualquier día, aunque sea no designado, es el día justo, como lo que ocurrió el 11 de julio de manera espontánea. Y es la lucha por las libertades y los derechos de todo un pueblo. Y eso no lo van a poder apagar. Eso no lo van a poder parar. Ni toda una flotilla de tanques, ni toda una flotilla de policías, ni toda una flotilla de paramilitares con palos, con piedras, como si fuera la comunidad primitiva. No lo van a poder parar. Porque el mundo, el mundo democrático, que es el mundo que tiene el dinero, salvo China, se ha dado cuenta que ustedes son unos criminales, que ustedes son unos mafiosos. Y la misma China también está pagando las consecuencias de su propio COVID, de su propio coronavirus. Y es que ya básicamente las inversiones regresan a donde único no debieron haber salido. A los generadores propiamente de esa capacidad intelectual, de esa capacidad de generar tecnologías. De estos países no debió haber salido. No debió haber salido del hemisferio occidental. No debió haber salido de todas estas locomotoras de pensamiento. Todos estos bunkers de pensamiento. Porque cuando salieron buscando una mano de obra barata, sabiendo que era un pueblo esclavo, el chino el que la producía, mira lo que ha provocado. Lo que ha provocado es una pandemia. La muerte de millones de seres humanos en este planeta. Y Cuba, tú ni tan siquiera, ni tan siquiera has tenido la estrategia inteligente de poder atraer a la inversión. Lo que ha atraído, la inversión extranjera, lo que ha atraído son algunas compañías básicamente hoteleras y cárnicas con señuelos históricos de prostitución de mujeres jóvenes o de hombres jóvenes, de facilidades de corrupción para poderlas llevar. Por eso nunca la familia Castro ha podido llevar realmente al inversor fuerte, al inversor económico, al inversor seguro, a tratar de generar tecnologías y desarrollar ese país. Lo que ha llegado allí ha sido la lacra, ha sido la mugre corrupta, básicamente relacionada con el turismo, justamente para lo cual el pueblo de Cuba es menos que una rata. Y así ha sido el tratamiento que nos ha dado, igual que el de la familia Castro y ahora este títere de Miguel Díaz Canel, pobre Carlos Vázquez, pobre todo ser esperpento como tú que se ha prestado justamente para tratar de doblegar al pueblo de Cuba en su lucha por las conquistas de la libertad de sus derechos, de ser simplemente un ser humano. Tú no eres un homo sapien, tú eres un homo erectus, una rata mala que pagarás algún día, agente Fernando, pagarás por los crímenes que ha cometido ese inor también en tu nombre y en los nombres de otros tantos como tú, torturando a mujeres para doblegarlas, torturando al paciente oncológico, negándole el acceso a los tratamientos de primer orden en el mundo simplemente por desviar dinero para hacer guerras intestinas e ideológicas en toda América Latina. Así como tú hablas de esas organizaciones, en las cuales jamás podrás decir nunca que yo he puesto un pies en ninguna de esas organizaciones, así mismo podemos decir todos nosotros que la revolución cubana, Castro si ha tenido algún tipo de eficacia es justamente manipular a mentes más débiles que las de ellos en Nicaragua como la familia Ortega, en Venezuela como la familia Chávez y Maduro, en Argentina como todos los Kirchner y ahora ese Fernando, otro pelele de esa gente que no sabemos si se va a quitar y así lo que ha tratado de surgir en Perú, la otra ex senadora colombiana corrupta también que ahora se ha dictado una orden también para en su búsqueda y así van a ir saliendo todos ustedes porque la verdad más tarde que nunca sale a la luz pública y todos ustedes son justamente lo contrario a la verdad todos ustedes son elementos torturadores, elementos de abuso, elementos de sometimiento y todos ustedes van a pagar. Pueblo de Cuba, a las calles el 15 de noviembre no porque haya convocado Junior o porque haya convocado una plataforma archipiélago a la calle por ustedes y si no es el 15 de junio será en otro momento porque las condiciones de indignidad en las que viven, en las que hemos vivido los cubanos durante tantos años son ya insoportables y quedará solo dos caminos o el camino de la lucha, de la conquista por nuestra libertad, por nuestra independencia, por nuestra dignidad o morir como está muriendo el pueblo norcoreano por falta de alimentos que ya no saben qué comer además de perros y gatos y cisnes negros ahora que acabarán con la especie en ese país así que no quedará otra opción a las calles y los que estamos fuera por el momento a denunciar a buscar los órganos de justicia y hacerlos valer tenemos que sí tenemos, es nuestra responsabilidad que mostrarle al mundo la cara de amoralidad de la familia Castro su revolución cubana y de todos esos esperpento, de todos esos peleles que lo que hacen es subyugar los derechos y libertades del pueblo cubano usando las más viles torturas dentro de las cárceles dentro de los hospitales, en cualquier lugar, hasta la calle así que a defender los derechos y libertades es lo único que nos queda y el mundo seguirá mirando y el mundo condenará también en esa corte internacional de justicia al crimen organizado de la familia Maduro y la revolución venezolana orquestada por la familia Castro y luego será el turno de Ortega y la revolución nicaragüense y finalmente, y desgraciadamente finalmente el turno de la familia Castro y su pelele Díaz-Canel contra el pueblo de Cuba y esa maldita revolución cubana que lo único que ha traído es la desolación el hambre, la miseria, la tristeza, el sufrimiento y la muerte del pueblo cubano chao amigos el 15 de noviembre es una oportunidad y si ese día no se tienen bien puestos para salir a la calle no me preocupa será otro día pero eso es inevitable porque ya no queda otro camino entre vivir y morir y hay que escoger vivir vivir y si alguien tiene que ir a comparecer a una corte internacional de justicia son todos esos criminales y ese día llegará el tribunal de Nuremberg en La Habana llegará y todos ellos van a pagar por sus crímenes porque las evidencias las evidencias científicas en muchos casos están y son partícipes de ellas gobiernos democráticos del mundo con influencia nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.